¿Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices? Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles Debo dar ¿Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido? Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto no escondió La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a padecer Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón Por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Que él sentó que podría convencer a tu alma de ir a deser Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio La misma felicidad así como también Con Dios felicidad Nos pido a castigar Con el dolor Y así detrás de la puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Y más te abandono la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti Dejaste abandonada la pared